¡Hola! ¿Cómo estás? En un video anterior ya te había mostrado 5 de mis apps favoritas que pues involucran un poquito más de razonamiento no simplemente te entretienen tienes que pensar, razonar un poquito más y bueno, sí, la verdad es que sí entretienen un montón pero no son las únicas y la verdad es que tengo otras 5 que mostrarte así que vamos a pasar a ellas vamos a pasar a la app número 1 que es la de Numberlink esta aplicación se acaba de actualizar y renovar totalmente así que fue un trabajo doble porque ya había hecho el video sin la actualización y cuando me volví a meter al juego el juego ya estaba totalmente cambiado o sea, de hecho pues ya mis logros se habían borrado así que, bueno, ahorita van a ver que no tengo nada de logros pero pues sí, es porque ya cuando me metí dije ¡Ah! ya no es este juego y bueno, de hecho la verdad es que el cambio fue muy bueno y menos modalidades sin embargo, es más largo el juego como verán tenemos 3 niveles Easy, Hard y One Line vamos en orden en el Easy hay que unir los números del 1 al 3 en repetidas ocasiones de ser posible por ejemplo aquí en el Easy 4 es 1, 2, 3 1, 2, 3 de esta manera lo uno de manera continua y bueno, el nivel ha sido cruzado el Easy te da un hint te dice por dónde comenzar si ven hay una línea en color rojo y entonces pues tú ya continúas 1, 2, 3 1, 2, 3 por ejemplo pasamos aquí al Hard 1 consiste en lo mismo es decir 1, 2, 3, 1, 2, 3 y uniendo y aquí bueno, ya te dan el hint pero un poquito más complicado porque no o sea, está en color gris el 1 pero no te da la dirección para dónde moverte entonces tú ahí ya tienes que ir jugando hasta lograr por último One Line simplemente lo que va pasando es que van desapareciendo los números que ya uniste podría considerarse como un intermedio porque de hecho sí está mucho más fácil que el Hard lo único es que van desapareciendo los números que ya uniste la app número 2 es la Cross Line bueno, vemos que hay retos hay niveles y también tenemos un Best Time consiste en un tablero en el que hay líneas y puntos estos puntos se tienen que mover y con ellos bueno, se van moviendo las líneas como pueden ver y la idea es que las líneas no se crucen de esta manera logras cruzar el nivel y bueno, la idea es que pues lo hagas lo más rápido posible si ven ahí pues yo tengo muchos tiempos 3 minutos 2 minutos pero bueno la verdad es que pues mi reto simplemente era cruzarlo para ver qué otras cosas había por ejemplo en este en el nivel 10 vemos que hay otra clase de puntos que son como más chiquitos eso quiere decir que esos no se mueven pero aún así pues tienes que moverlos que sí para poder lograr el objetivo si ven aquí bueno ya mejoré mi tiempo en 9 segundos por ejemplo este nivel 20 que lo hice en casi 2 minutos 1.57 vamos a ver si lo puedo hacer más rápido y pues sí en 49 segundos lo logré esos son retos que yo me voy proponiendo porque como ven si te vas a los niveles pues se va empeorando y bueno en algunos troques hasta parece imposible lograrlo otra cosa otra cosa que no mencioné que se me andaba pasando es que hay 70 niveles pero bueno de esos 70 puedes ir mejorando tu tiempo la verdad es que a mí me gusta mucho vamos a pasar a la app número 3 que se llama 13 así acercas 13 en el cual hay dos modalidades de juego el primero es simplemente un tablero que es el que dice jugar consiste en un tablero con números cada número tiene un color el número mayor que hay en el tablero tiene color blanco el número 7 es el mayor pues entonces ese está en blanco como vamos a ir jugando cuando hay dos o más cuadrados de un mismo número o de un mismo color los puedes unir convirtiéndose estos en uno nuevo pero solamente en un cuadrito por ejemplo si unes estos se van a unir convirtiéndose en el número que sigue y la nueva casilla se va a colocar en el lugar donde hayas hecho clic eso también te va a ayudar y bueno también hay que considerar que las casillas caen es decir van saliendo nuevos cuadrados de arriba para rellenarse el cuadrado entonces también eso es lo que debes de considerar bueno otra cosa que debes de saber es que cuando llegas a unir los números más grandes por ejemplo que unas los 7 ahí pasó se eliminaron todos los 1 y bueno en este caso los 1 porque eran el menor pero si en tu tablero ya tenías puros 2 es decir ya no tenías ningún 1 se va yendo el número más pequeño también hay una modalidad de niveles en los que son fácil normal y difícil y bueno en esto simplemente te van poniendo un objetivo por nivel por ejemplo aquí en este el objetivo mi meta era formar un 6 entonces bueno pues simplemente voy a ir jugando y ya junté un 6 lo crucé entonces estrellitas y puedo pasar al siguiente y así bueno te van poniendo retos se supone cada vez más complicados y bueno yo los considero también entretenidos porque te pueden ayudar a prepararte para lo que realmente consiste el juego que es llegar al 13 en mi tablero y bueno la verdad es que yo no lo he conseguido aún así tengo entendido que si llegas al 13 o sea no se termina el juego ahí después te ponen te dicen te recomiendan que ahora continúes con el 14 y bueno supongo que así se va pero hoy se va poniendo complicado la app número 4 es la de 2048 este es un juego popular o al menos más que los otros que les he mostrado consiste en un tablero de 4x4 y los únicos movimientos que hay que hacer es un swap hacia arriba abajo izquierdo o derecha en dichos movimientos todos los números se van a ir hacia el lado en el que tú decías el que marques y además los números iguales que estén juntos se van a unir como tipo fusionar para convertirse en la siguiente potencia de 2 por ejemplo si juntamos 2-2 pues se convierte en 4 4-4-8 8-8 16 y así nos vamos las potencias de 2 pues son 2-4-8 16 32 64 128 256 512 1024 y llegas al 2048 que ese es el objetivo aunque bueno creo que también se puede llegar al 4096 además bueno también hay hay retos creo que eso es nuevo también pero más o menos como en la app anterior en la de 13 finalmente la app número 5 que se llama 2 for 2 es parecida a la de 2048 y bueno primero vamos a jugar el de play que es la modalidad normal en donde bueno te ponen ahí misiones pero pues son para obtener otro tipo de cosas lo que consiste es que mediante una línea se van a ir juntando los números que sean iguales y bueno al unirse van a ir convirtiendo igual en potencias de 2 que es lo que les digo que se parece al 2048 o al anterior que les acabo de mostrar y bueno además la ventaja de este es que por ejemplo si unes 2 o más en la parte superior vas a poder ver en qué número se van a convertir los que llevas porque te puedes arrepentir simplemente te regresas al primero que marcaste y sin ningún problema pues ya el movimiento no se hace y bueno así es como puedes ir jugando también está la otra modalidad que es como que modos de juego en la que puedes encontrar tableros de 4x4 tableros de 3x3 60 segundos 120 segundos y de hecho pues ahí ven que lo único que he jugado es el del tablero 4x4 en donde el mayor puntaje que tuve fue el de 64 aquí por ejemplo en el de la modalidad de 3x3 pues lo hemos cruzado y listo les he mostrado finalmente las 5 aplicaciones y bueno hasta aquí el video de hoy la verdad es que no tengo un favorito como tal de entre esos 5 todos me gustan mucho todos me entretienen pero la verdad es que bueno ustedes se pudieron haber dado cuenta que unos se me facilitan más que otros bueno ya sabes que si te gustó el video no olvides darle like suscribirte a este canal para que no te pierdas el siguiente video y bueno no me voy sin antes mandar unos saludos a Ricardo Esteban Alfredo Héctor Mireya e Iván adiós a e e ¡Gracias!